Buenas tardes, con su venia, señor presidente, compañeros, compañeras. Mi voto particular sobre el artículo 2 es por un hecho que resulta verdaderamente grave para la estabilidad de nuestro país. Lo que se va a aprobar el día de hoy, la ley de ingresos, finalmente es el resumen de todas las medidas fiscales que se están adoptando y el monto de endeudamiento que se le va a permitir al gobierno. Pero hay que decirlo que en su conjunto es un paquete para el desastre. Regresan a fórmulas del pasado que han provocado mucha pobreza y mucho dolor en las familias mexicanas. Más impuestos y más deuda para financiar un tren de gasto que a todas luces es insostenible. En el marco macroeconómico que se plantea no hay credibilidad. Parece que es un planeta distinto. En la economía del planeta Peña pensamos ingenuamente que vamos a engañar a los mercados. Crecimiento del 3.9% ¿Cómo lo vamos a conseguir? El año pasado el gobierno pidió que le diéramos tiempo, que aprobáramos lo que envió tal como veníamos. Y hoy se confirma que tienen las mismas ideas de siempre. La democracia mexicana nos ha traído un cambio en el partido, en el poder, pero no ha cambiado en nada el modelo económico. Se sigue haciendo lo mismo y se siguen teniendo los mismos resultados. 2014. Se pide el mayor desbalance público desde 1989. Endeudarnos significa que le estamos quitando posibilidades y recursos a las siguientes generaciones. Todo para pagar los excesos y privilegios del aparato público. El gobierno es incapaz de asumir una austeridad republicana que deje de ofender a una población en creciente pobreza. Deuda pública para financiar gasto corriente. En esto se resume la ley de ingresos 2014. El balance primario, por cierto, va a entrar en su sexto año consecutivo. Pero el balance primario se triplica para el 2014. Esa es la propuesta. Es decir, que cada vez nos endeudamos más para pagar más deuda. Deuda con deuda. Lo hacemos, además, en un contexto internacional muy incierto. Con la clara amenaza de la FED de reducir gradualmente su política de estímulo. Queremos dar certidumbre a los mercados con una regla de balance estructural muy defectuosa en la que el gran factor de estabilidad, el Fondo Soberano, a la fecha, no tiene un solo peso. En resumen, en este año, ¿cuál es la historia económica del 2013? La propuesta era déficit cero. Entre el gobierno acumula bultados subejercicios, se para la economía, no hay proyectos de inversión. Al pararse la economía caen los ingresos. Y ahora, en el artículo 2, que es el que estamos cuestionando, de la ley de ingresos de 2014, se está proponiendo que haya más deuda. Y ello, violando, pasando por encima de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que dice que ante una caída en los ingresos se tiene que recortar el gasto. Ahora traen la cuenta de algo que ya se gastaron para que se regularice. ¿Cómo entonces creer el supuesto de la disciplina fiscal? ¿Cómo hacemos creer que en los siguientes años ya tenemos una regla de balance y vamos a tener disciplina en las finanzas públicas? El artículo 2 pide modificar la ley de ingresos. La ley de ingresos tiene una vigencia anual y entra en vigor el primero de enero de cada año. En el 2014, el primero de enero, estaríamos regularizando una deuda, un mayor déficit público, correspondiente al año anterior, a 2013. Nada más que tenemos un pequeño problema, compañeros y compañeras. El artículo 126 de la Constitución nos dice que está prohibido hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Y el artículo 134 de la Constitución nos dice que los bienes y recursos económicos del Estado no pueden ser manejados al libre albedrío de los funcionarios. De tal manera que es ilegal la forma en cómo se está procediendo en pedir un mayor déficit para el 2013 en el 2014. Eso es ilegal. ¿Por qué procede de esta manera el gobierno? El artículo 21 de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria establece los mecanismos que se tienen que seguir ante una caída en los ingresos como lo está previendo Hacienda, que por cierto, en el informe trimestral del día de ayer dice que todo va muy bien, que los ingresos tributarios se incrementaron en un 4.3%, pero advierte que en el último trimestre faltarán 15 mil millones de tributarios y 49 mil millones de no tributarios. Ante una caída de ingresos está regulado qué es lo que se tiene que hacer en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, que dice claramente que esta disminución de ingresos debe ajustarse con lo siguiente, debe reducirse los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas conforme a lo siguiente. Inciso A, los gastos en comunicación social. Segundo, el gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población. Número 3, el gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinaria. Número 4, los ahorros y economías presupuestarias que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados. Tiempo, Senador. Ninguno de estos rubros, ninguno de estos rubros afectaría el dinamismo o impactaría a la economía real. Todo es gasto corriente. Para no ajustarse a estas medidas, lo que plantea el gobierno es por favor autoricen un mayor déficit público. Viene a regularizar su cuenta, algo que ya se gastó o planea gastar. Esto es absolutamente ilegal, pero lo más grave sería el precedente. En caso de que hoy aprobemos el artículo 2 en esta ley, el precedente ya va a ser muy fácil. En la ley de ingresos de cada año, simplemente mandaremos un artículo donde ajustaremos la cuenta que nos pasemos. Le pasamos la cuenta al Congreso a que la regularice. Pues, ¿de qué disciplina estamos hablando? ¿De qué disciplina presupuestal? ¿Cómo podremos generar credibilidad en un manejo responsable de las finanzas? El cuadro en su conjunto es muy peligroso. Estamos asumiendo riesgos excesivos para nuestra economía. Hemos tenido experiencias muy dolorosas en este sentido. Les pido su voto para que el artículo 2 sea eliminado. ¿Qué tendría como consecuencia? Que el gobierno tendría que acatar el artículo 21 de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y ajustar su gasto corriente en comunicación social, en servicios personales y en gastos suntuarios y no pedir más deuda para financiar esto. Ojalá votemos en contra del artículo 2. Es en favor de la credibilidad de la economía mexicana. Es en favor de no seguir consumiendo o endeudando las futuras generaciones para financiar un tren de gasto claramente insostenible. La estrategia era otra. Teníamos que haber replanteado el gasto y a partir de ahí proponer un menor endeudamiento. Estamos poniendo en riesgo a la economía de nuestro país. Lo advertimos y lo advertimos a tiempo. Ojalá este Congreso corrija la voracidad que tiene el gobierno y la irresponsabilidad en su planteamiento económico. Muchísimas gracias.